Hola amigos, ¿cómo están? Voy a hablarles hoy aquí de la L-Carnitina, de sus beneficios, para que ella sirve, cuáles son los efectos colaterales, como es que tenemos que tomarlas, si hay alguna contraindicación. Entonces quédate conmigo aquí en el video que yo voy a responder todo eso para ti ahora. Entonces, para comenzar la conversación, ¿Qué es la L-Carnitina, no? No confundan con creatina, por el amor de Dios, son cosas completamente diferentes. Yo tengo un video de creatina, entonces, si tu quieres saber sobre creatina, entra al canal para tener más informaciones. Bueno, la L-Carnitina, ella es clasificada como un aminoácido, pero en realidad, ella es semejante a una vitamina, en fin, ella es formada en nuestro organismo, ella es producida en el hígado y en los riñones, a partir de algunos aminoácidos, y ella permanece almacenada en varios tejidos de nuestro organismo. Algunas de las fuentes alimenticias, que también podemos obtener la L-Carnitina de la alimentación, son aguacate, carne roja, granos de soya, incluso el carno de la carnitina, viene del latín carne. Entonces, tu ya ves que la carne es una buena fuente. Entonces, ¿Para que ella sirve, no? ¿Qué es lo que ella hace? Una de las principales funciones de la L-Carnitina es participar en el metabolismo de las grasas. Entonces, ella transporta los ácidos grasos allá para la mitocondria, donde van a ser utilizados como fuente de energía. Además de eso, ella favoreciendo la utilización de grasa como fuente energética, ella ahorra el glucógeno muscular, que es muy utilizado en los trabajos de levantamiento de pesa, de fuerza. Por eso, ella es muy interesante para quien quiere adelgazar, pero también para quien quiere tener más desempeño en el gimnasio, en términos de fuerza, trabajo de hipertrofia, levantamiento de pesa. La L-Carnitina también sirve para aumentar la producción endógena de su propio cuerpo, de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vaso hilatador y el ayuda a llevar más nutrientes y más oxígeno para el tejido muscular. Resumiendo, entonces, la carnitina sirve para quemar grasa, aumentar la resistencia muscular, porque reduce la fatiga y acelera la recuperación muscular post-entrenamiento. Entonces, yo voy a hablarles de algunos de los beneficios de la carnitina ahora, ¿está bien? Primero de ellos es la quema de grasa. Como yo dije, la carnitina ya transfiere los ácidos grasos de cadena larga, como los triglicéridos, por ejemplo, para la mitocondria, donde ellos van a ser usados como fuente energética. Entonces, por eso podemos inferir que ella utiliza más grasa como sustrato energético para ser utilizado durante el entrenamiento. Explicando de una manera más simple, normalmente los carbohidratos son la fuente de energía preferencial durante el entrenamiento, y la carnitina hace que la grasa sea utilizada como fuente de energía, como combustible para tu entrenamiento. El segundo es que ella indirectamente ayuda en el aumento de masa muscular. Como yo dije, ella mejora la recuperación de la fibra muscular post-entrenamiento, por eso vas a conseguir aumentar la fuerza, vas a conseguir levantar más peso en la próxima serie, y así con eso, tener hipertrofia y aumento de masa muscular también. Y yo quiero dejar claro que ese beneficio para las fibras musculares no está solo relacionado al levantamiento de peso, hipertrofia, pero también ejercicios aeróbicos. Hubo un estudio que fue hecho en Inglaterra, que analizaron durante 24 semanas, suplementaron 2 gramos de carnitina y carbohidratos también, en fin, pero a un grupo de ciclistas. Y ellos vieron que esos ciclistas, en comparación con el grupo control que no fue suplementado con carnitina, quemaron 55% menos glucógeno muscular que los que no fueron suplementados. Entonces, ella ayuda a ahorrar glucógeno, ayuda a tener más rendimiento, incluso para quien hace trabajo aeróbico. Un beneficio para la salud, como un todo de la L-carnitina, es que ella tiene un efecto semejante en el cerebro al del kingo biloba, porque ella estimula el funcionamiento cerebral y protege el órgano de daños relacionados al envejecimiento. Entonces, de una manera general, hasta para la salud, ella es interesante. La carnitina también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, principalmente a disminuir la acción de radicales libres. Principalmente, quien hace mucho ejercicio, termina produciendo mucho radical libre, ¿no?, por la propia oxidación. Entonces, ella ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento precoz y aparecimiento de enfermedades degenerativas. Otros beneficios están relacionados a mejorar la fertilidad masculina, protección de los riñones, mejora la función cardíaca y remoción de algunas toxinas celulares. Entonces, si tú te animaste con los beneficios, estás queriendo consumir carnitina, tú dices, Patricia, ¿cuánto yo consumo? Una vez más, como yo dije en todos los videos de suplementación, va a depender de varios factores. Edad, género, nivel de actividad física, el resto de la alimentación, que ella también puede venir de la alimentación, pero está en torno de 1 a 3 gramos de carnitina por día. Con relación al mejor horario de tomar, preferencialmente antes del entrenamiento, para que tú, justamente, consigas utilizar más esa grasa como fuente energética durante tu entrenamiento. Y hubo una investigación reciente que vio que cuando tú consigues consumir la carnitina junto con el omega 3, tú potencializas la acción de ella. Entonces, de repente, si tú ya haces uso de la suplementación de omega 3, o si tú consumes fuente de omega 3, es interesante que tú priorices el consumo junto con la carnitina para elevar más todavía la potencia de ella y tener más resultados aún. Solo para que quede claro, mi sugerencia aquí no es que tú tomes la carnitina con un pedazo de salmón unos 10 minutos antes de comenzar a entrenar, o 20 minutos antes. En las comidas que tú hagas antes del entrenamiento, no necesitas ser en tu pre-entrenamiento específicamente. Tú puedes consumir una fuente de omega 3, como el salmón, por ejemplo, o tu cápsula de omega 3, junto con la carnitina, ¿está bien? Y ahora, vamos a conversar aquí en los comentarios, aquí abajo. Cuéntame, ¿tú ya tomaste la carnitina alguna vez? ¿Y cuál fue tu resultado? ¿Estás pensando en tomar? ¿Cuándo vas a tomar? ¿En qué horario? Dímelo aquí abajo, me encantará saber. Siempre leo todos los comentarios, ¿está bien? Yo respondo todos, prácticamente, en la medida de lo posible. Entonces, aprovecha y suscríbete al canal, si es que tú no estás suscrito, que yo tengo varios consejos geniales de suplementación, aumento de masa muscular, adelgazamiento, te encantará. Y aprovecha y dale like al video también. Chao, chao y hasta la próxima.